Hoy estamos jueves veintiuno, jueves veintiuno de julio de dos mil veintidós, veintiuno. Ya prácticamente se vive el ambiente de fiestas patias en las damas. Hoy vamos a tener un programa especial, porque vamos a darle una amplia cobertura a Copa Perú. A Copa Perú vamos a conversar acerca de las modificaciones que se vienen. Si bien es cierto, no hay nada oficial, pero con el invitado que tenemos, en vez de lo vamos a presentar, lo vamos a desarrollar, teniendo en cuenta que es una persona, un amigo y colega periodista que conoce mucho del tema y tiene muy buenas cuentas. A veces el hincha se centra básicamente en la Liga 1 y reclama los cambios estructurales en el fútbol. Pero en el análisis y en el frío, uno de los pilares que sustenta esta estructura del fútbol nacional es las departamentales con Copa Perú. Si queremos hacer cambios estructurales en la Liga 1, necesariamente tenemos que ver Copa Perú, porque es de ahí donde se nutre, ¿no es cierto?, la Liga 1 de equipos, de clubes, ascienden directamente, ¿no? Desde ahí. Y si hay que hacer algunas modificaciones, como por ejemplo, que ya no haya ascenso directo de Copa Perú a la Liga 1, es un hecho que va a afectar, quieran o no reconocerle, a los intereses de las departamentales, de las ligas de fútbol departamentales. En este caso, por ejemplo, la Liga 1 de equipos, la Liga 1 de equipos, la Liga 1 de equipos, ¿cierto? Y las ligas departamentales son un factor de mucha importancia y de mucho poder dentro de la Asamblea, porque son un grueso, una gran cantidad, un porcentaje de votos. De votos que te pueden asegurar en unas elecciones, por ejemplo, el triunfo, por ejemplo, en una determinada circunstancia, como por ejemplo, aprobar los balances, que sea tal, hacer modificaciones, recorramos a la Asamblea y si la Asamblea manejas a las departamentales, tienes el poder. En este sentido, es muy importante ver la Copa Perú, quieran o no reconocerla, quieran o no reconocerla, es muy importante. De nada es simple proclamar cambios en la Liga 1 cuando no mires o no volteen para ver lo que sucede. Sí, también en la Liga 2, pero también Copa Perú con las departamentales. Está con nosotros ya nuestro buen amigo César Eugenio Condoni Álvarez, con el que vamos a conversar acerca de estos aspectos de Copa Perú y de un tema que él ha estado, digamos, investigando en las últimas semanas acerca de estos cambios que se puedan venir en la Copa Perú. Yo no sé si de repente estos cambios van a acelerar o van a disminuir o de plano no se harán para la salida de Gareca, porque para mí es un secreto que Gareca y Lovitas eran partidarios de hacer algunas reformas o cambios estructurales en el fútbol nacional. César, ¿qué tal? Muy buena noche, bienvenido a Entretiempo. Hola, Rómulo, ¿qué tal? Un saludo cordial a tu persona, a todos los seguidores de Entretiempo. Bueno, dispuestos acá a dialogar sobre el tema. Bueno, a raíz del trabajo que hemos podido conseguir y también algunas facilidades que hemos recibido para tener algún acceso a lo que podría ser, o mejor dicho, a lo que va a ser el cambio estructural del sistema del fútbol en general, pero específicamente también arrastra al tema de la Copa Perú. O sea, César, de todas maneras, sí o sí hay cambios. No se puede saber si van a ser cambios, digamos, o de una manera traumáticos, determinantes, o cambios progresivos, pensando que esto va a ser poco a poco, pero que va a haber cambios, va a haber. Al final van a ser traumáticos para aquellos que pensaban que en la Copa Perú toda la vida iba a tener ascenso directo a Liga 1. Eso definitivamente va a cambiar. Inclusive, el proyecto de la Federación Peruana de Fútbol estaba dado para que este año, el 2022, sea el último año que tenga la Copa Perú ascenso directo a Liga 1. Lastimosamente, para sus cálculos, entendemos, el proyecto no se finiquitó y no se aprobó, porque ya está aprobado en directorio. No se aprobó en un momento oportuno donde se podía participar a las ligas departamentales del primero de los cambios que se iban a dar, del consentimiento que ellos han dado, que previamente iban a dar. ¿Y qué sucede? Ahora último escuchamos una entrevista que le hicieron a a un medio de radio nacional, Agustín Lozano, donde anunciaba los cambios y también incluía Copa Perú. Pero anunciar los cambios para que el 2022 sea el último año que tenga ascenso directo al fútbol a Liga 1 de Copa Perú ya era muy prematuro y iba a agarrar desprevenidos a todas las instituciones de Copa Perú que tienen ambiciones de llegar a una Liga 1 este año. Porque eso implica tener equipo de reservas, la conversión de todo el sistema administrativo de los clubes para formalizarse como club profesional. Entonces, como eso ha surgido ya, o sea, se ha aprobado un poco tarde, inclusive de lo que te hemos hecho mención, te has podido dar cuenta de que el proyecto está manejado para este año, pero ya no se va a dar porque simplemente hasta la fecha oficialmente no se ha pronunciado a la Federación Peruana de Fútbol de dichos cambios porque entendemos están abocados en el tema del comando técnico del seleccionado nacional. Nosotros hablamos con el señor Luis Darte Plata con quien siempre dialogamos ante cualquier consulta o duda que tenemos en el tema de Copa Perú y nos manifestó tajantemente los cambios ya están aprobados en directorio de la federación y será el presidente de la Federación Peruana de Fútbol quien anuncia los cambios sustanciales en el tema de Copa Perú y de esa filtración de alguna información que se ha dado hace una semana o un par de semanas, creo yo, donde se anunciaba de que para el 2024 ya no va a haber ascenso directo al fútbol profesional peruano, téngalo por seguro que va a ser así, Rómulo. A ver, una primera conclusión que podemos sacar es de que hay un proyecto, este proyecto existe, este proyecto se va a ejecutar. Lo que todos podrían investigar es de que este proyecto tenía que ser, digamos, desarrollarse en este año, deshagan algo el tiempo, pero este proyecto va a entrar en vigencia para el año 2023. Eso ya está, digamos, claro y muy difícilmente puede haber agudas modificaciones. Claro, Rómulo, salvo de que Agustín Lozano se tiene para atrás y no no haga lo que ya tienen planificado. Ojo, no se trata porque lo hizo en un tema de conveniencia por una posible renovación con el comando técnico que ya salió de la Selección Nacional o porque simplemente él pueda después declinar y decir no, le voy a hacer caso a mis ligas departamentales. Tú habrás analizado algunos documentos que te hemos enviado y donde ves cómo es el sistema estructural de otros países en el continente en el tipo de ascenso. El ascenso del fútbol aficionado en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Colombia, hasta en el mismo Bolivia, en Arbador, en Paraguay, en Colombia que no hay ascenso de segunda, primera, todos los equipos o todo el sistema de fútbol aficionado no ascienden a Liga 1, inclusive ascienden hasta tercera división. Entonces, Perú es el único país en el continente donde un equipo de Copa Perú cien por ciento amateur informal bajo todo concepto tiene ascenso directo a Liga 1 y por ello es que nosotros, este, nosotros hay veces vemos cada, cada escándalo que se da, los reclamos tras los reclamos y un montón de situaciones arreglos bajo la mesa, participaciones arbitrales, todo eso porque no existe la formalidad necesaria para poder tener un equipo que ascienda a primera división y que se comporte como tal en el primer año que logre el ascenso. Claro, en este proyecto marco contextual si podemos decirlo de una manera por ejemplo en Chile la primera división tiene 16 clubes o sea, está el fútbol profesional el programa regional de Chile consta de la primera división 16 clubes primera división B con 17 clubes segunda división con 12 clubes o sea, esos tres parámetros primera división primera división B segunda división es profesional después viene el 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 la cápita de una manera aficionado que es la tercera división A con 16 clubes tercera división B con 35 clubes asociaciones de orígenes donde participan 3897 clubes y después viene otro cápita este de los bueno, bueno, hay que en aficionado o sea, esta asociación de origen donde participan 3897 clubes haciendo un parangón y salvando distancias por cierto, podría ser lo que es Copa Perú podría ser o sea, miren, tiene que pasar la división B segunda división primera división B y primera división ¿cuánto? cuatro cuatro etapas tendría que pasar ¿no? y y otro aspecto también es lo de lo de Bolivia ¿no? lo de Bolivia mira el si dime mira en el tema de Chile ascienden dos clubes de tercera división a o sea, donde están 16 clubes a segunda división profesional o sea, al tercer estamento del nivel profesional es como decir el campeón de Copa Perú de nuestro país debería ascender a la tercera división algo así comparando con Chile claro 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 que sí o sea, claro que sí ¿no? este y lo de Bolivia por ejemplo su fútbol profesional está dividido en dos su división profesional con 14 clubes y la división semi profesional semi profesional con 37 clubes y hay su fase o su etapa su aficionados que es la departamental primera B ¿no? o sea, están bien determinados o sea, como tú dijiste este César no hay en ningún país de nuestro continente que un equipo amateur ¿no es cierto? vaya directamente al fútbol de primera ¿no? no existe solamente hay en nuestro en nuestro país ¿no? quizás de repente pues antes eran otras realidades eran otras realidades ¿no? y este si bien es cierto hay cosas interesantes en Copa Perú pero creo que tienen que adecuarse a la realidad del fútbol de hoy en día ¿no? que es totalmente diferente pues al fútbol a la organización de la década del 60 del siglo pasado ¿no? este y hay fortalezas también digamos en la Copa Perú ojo no es todo malo ¿no? o sea quizás simplemente nos centramos en Copa Perú porque es visible los problemas los reclamos ¿no es cierto? los cabezazos de jugadores a la dirigencia de dirigencia de jugadores las broncas de las hinchadas ¿no es cierto? el llegar de un equipo de Copa Perú de una forma informal sin una solvencia seria estructurada económicamente pero César también hay cosas interesantes en la Copa Perú que este proyecto los menciona claro ahora solo para terminar en el tema de Bolivia el campeón de la departamental primera B asciende a la división semiprofesional o sea donde hay 37 equipos yendo a Bolivia ahora en los cambios sustanciales ahora en el tema de Copa Perú hay un análisis que menciona cuántos equipos o cómo se han venido a menos los torneos de segunda y tercera división en las ligas distritales de nuestro país es un informe o un balance hecho hace poco donde menciona claramente dice el escaso impulso a las ligas de segunda y tercera división distritales solo 310 ligas distritales de las 1437 que existen realizan segunda división el 22% ahora luego solo 104 ligas distritales de las 1437 que existen realizan tercera división el 7% o sea hasta eso se ha perdido o sea los torneos de Copa Perú o las ligas distritales naturalmente se han basado en los torneos de primera división quien asciende de primera división el que descansó o el club que aparezca de la noche a la mañana ahora también se menciona que solo el 10% de jugadores de Liga 1 provienen de Copa Perú lo que genera pocas oportunidades de desarrollo a jugadores jóvenes existen jugadores mayores de 30 años y eso es muy cierto incluso provenientes de Liga 1 y Liga 2 que hacen de la Copa Perú un nicho de negocio quitando oportunidades a nuevos valores muy cierto ahora en el tema directo del ascenso al fútbol peruano hoy en día en Liga 1 tenemos 19 equipos en Liga 2 tenemos 13 equipos entonces si este proyecto se hubiese aprobado y se hubiese hubiese hecho su promulgación y su oficialización cuanto mucho al inicio de una etapa provincial de Copa Perú para Liga 2 en el 2022 se tendrían que haber jugado se tendría que tener 18 clubes 18 clubes para dos ascensos a Liga 1 en la Copa Perú de la Copa Perú de este año hubiesen tenido que subir seis equipos nosotros conocemos de que el campeón de Copa Perú asciende de manera directa a Liga 1 este año todavía y el segundo va a Liga 2 adicionalmente a eso se iba a invitar o se iba a incluir el ascenso de seis clubes a Liga 2 y de en adelante o sea a partir del 2023 se hubiese dado la figura de que cuatro clubes descienden y cuatro clubes descienden de Liga 2 todos los años o sea de Copa Perú hagamos de cuenta de que este proyecto se lanzaba este año al próximo año ya no había ascenso directo a Liga 1 de Copa Perú el 1 el 2 el 3 y el 4 de Copa Perú ascendían ascenderán o ascendían a Liga mejor dicho a Liga 2 pero que sucede este proyecto por meses de no haberse lanzado en su debido momento se va a correr un año por eso es que cuando sale una noticia filtrada a nivel nacional dicen que el 2024 ya no va a tener ascenso directo la Copa Perú cosa que es muy cierta lógicamente ya hemos detallado dos puntos que a último momento Agustín Lozano se arrepienta y siga manejando el fútbol nacional en el caos que se sigue dando claro por eso entonces el 2023 sí o sí ya no la Copa Perú se va a jugar tal cual se está jugando pero ya con la intención de que seis equipos de Copa Perú se sumarían a Liga 2 para el 2024 para el 2024 el 2024 se inicia se iniciará el torneo el torneo de segunda división con 18 equipos la Liga 1 va a mantener va a mantener 18 ya no va a ser 19 el próximo año este año bajan 3 porque va a haber una por el tema del club binacional que se salvó a último momento por el tema del TAS y lo que hubo ya conocemos la Copa Perú el 2023 tendrá su último campeón y hemos mencionado su último campeón de Copa Perú que asciende a Liga 1 y seis equipos serán invitados o les corresponderá jugar la Liga 2 en adelante ahora cuál era la propuesta económica que no está bosquejada en la información que te hemos pasado hoy en día a los equipos de segunda división la Federación Peruana de Fútbol solventa con 30 mil dólares mensuales mensuales hoy en día en este momento y eso se va esa propuesta también se mantenía latente para los equipos de Copa Perú que se sumarían a conformar el grueso a 18 equipos de Liga 2 entendemos que ese aporte económico de la Federación va a existir en el mismo momento quizá pueda aumentar eso ya lo conoceremos oportunamente porque también van a pasar va a pasar más de un año sí, Rómulo a ver otra conclusión en todo caso otra conclusión es de que efectivamente ya no va a haber ascenso a la primera división desde la Copa Perú ¿no? eso ya este es el último año el campeón de este año va a alcanzar esa oportunidad el 2023 todavía ¿qué pasa Rómulo? como habías mencionado la información la información oficial que tenía que emitir la Federación Peruana de Fútbol se ha retrasado en demasía quizá porque el proyecto no fue aprobado en su momento y hoy en día no le vas a decir a los clubes de Copa Perú que el campeón de este año todavía puede llegar a Liga 1 el 2023 también porque este proyecto se está trasladando para el 2023 ya no para el 2022 porque justamente no fue oficializado la última oportunidad en el caso por decir de los Aurora de los Atlético Arequipa de los Atlético Universidad de los equipos del Pedregal su última oportunidad de ir directamente al fútbol profesional es el 2023 ahí es donde tendrán que romper el chanchito los clubes para contratar sus equipos desde inicio de temporada César déjame dar la bienvenida que Willy está esperando hace ya un buen rato incluso estaba en espera este Willy ¿qué tal? muy buenas noches bienvenido entre tiempo hola hola Romulo ¿qué tal? un saludo para ti un saludo para César ¿qué tal César? qué bueno que nos estés ilustrando un poco con esto de de lo de la Copa Perú lo informal que es y qué bueno que ahora que me parece que de alguna manera este se está ordenando un poco el tema del del fútbol en en nuestro país ¿no? pero yo tengo una una duda bueno no sé si si de repente me la podrás aclarar ¿no? si dime ¿cuál es la duda? uy creo que se congeló si acá estoy acá estoy acá estoy ah ya tenía la duda César de repente tú me la puedes despejar ¿no? ¿qué tanto podría pensar el hecho de que se unan los clubes que están afiliados a esto del fútbol amateur y obviamente las ligas ¿no? tanto distritales provinciales departamentales a nivel nacional para que esto finalmente no se dé ¿no? y ¿por qué te hago este comentario? porque a inicio bueno antes de que fallezca este el el expresidente de la liga departamental el señor este Rubén Mesías él comentó ¿no? porque se le hizo o sea esta idea de que de que la Copa Perú pase a ser una liga 3 o que no tenga digamos este acceso o tenga un cupo directo al fútbol profesional no es de ahora ¿no? sino que ya es de algún tiempo atrás y lo conocemos bastante Rómulo incluso contigo creo que fuimos a preguntarle a don Rubén y don Rubén dijo tajantemente que en este caso las ligas departamentales y este los clubes no iban a permitir esto de ninguna manera ¿no? por eso la pregunta es ¿qué tanto puede pesar el hecho de los dirigentes de clubes de las diferentes ligas distritales este provinciales y departamentales para que de repente esto no prospere al 2024 porque el 2023 tengo entendido que también como tú lo dices va a haber acceso directo al fútbol profesional claro este César un ratito en todo caso yo podía añadir también ¿no? o sea para todos sabemos pues que las ligas departamentales vuelvo a decir que era un honor quiero reconocerles tenían sus gollerías en esto de la Copa Perú siendo un poco más crudos ¿cómo contentar a la liga departamentales el hecho de que ya no van a tener ese acceso a la primera división o a la Liga 1? Primero le respondo a Willy esta decisión de de las modificaciones que se le va a hacer al fútbol nacional al tema hablando de la Copa Perú específicamente lógico falta la oficialización de la Federación Peruana de Fútbol donde diga esto va a ser así nosotros estamos hablando en base a una información fidedigna que hemos recibido y que por eso nos atrevemos a comentar un punto dos puntos pequeños diferenciales podrán variar pero no el contenido de fondo todos los presidentes departamentales de las ligas departamentales del país tienen conocimiento del cambio que se va a hacer no es decisión unilateral del directorio de la Federación Peruana de Fútbol y su comisión de competencias todos en absolutamente todos tienen conocimiento de los cambios que se van a hacer y de los que ya están aprobados en directorio de la Federación Peruana de Fútbol simplemente para que Agustín Lozano en su debido momento dé a conocer los cambios que se van a dar estructurales en el fútbol nacional liga 1 liga 2 fútbol femenino no sé qué más y lógicamente el tema de Copa Perú nos comentaron de que por ahí hubieron las protestas o unos un desacuerdos del presidente de la liga departamental de Lambayeque perdón de de Huancavelica y otro más simplemente así una una situación de de estar contrariado pero después el resto no no ha mostrado una 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 reacción negativa por cuenta han aprobado para ser más claro si nosotros hubiésemos estado en la reunión o tendríamos el acceso a decir si hubo votación para aprobar eso diríamos lo han aprobado con el 99.9% el sistema de campeonato que va a regir a partir del 2024 lógicamente del 2023 ya entra a tallar el sistema de ascensos ahora lo que me pregunta Rómulo como contento a las ligas departamentales con dinero lógicamente el dinero es para las ligas departamentales no para los directivos de las ligas departamentales habrá que ver si los si los dineros que van a recaudar de manera excepcional durante todo el tiempo vayan a las arcas de las ligas departamentales y no a los bolsillos de algunos directivos de ligas departamentales eso ya quedará a conciencia de de cada de cada directivo de las ligas departamentales en el país dice los seis ascensos asegurados el primer año y cuatro y cuatro ascensos en adelante las posibilidades de los equipos provenientes de Copa Perú se acrecientan para el acceso a Liga 1 las ligas departamentales cobrarán el 3% de las taquillas que hoy en día cobra la Federación Peruana de Fútbol de sus equipos que asciendan a Liga 2 ponemos un ejemplo que un equipo de Arequipa uno de Moquegua uno de Tazna uno de Puno uno de Cusco y uno de Madre de Dios primero los seis el 2024 ascienden a Liga 2 el 3% de la taquilla porque la Federación Peruana de Fútbol del torneo de la división profesional retiene el 3 de las taquillas se deduce el 3% para la Federación Peruana de Fútbol esos dineros no van a ir a las arcas de la Federación Peruana de Fútbol sino a las arcas de las ligas departamentales si un equipo de Arequipa participa en ese torneo en el primer torneo donde van a ir seis o irían seis y luego cuatro sucesivamente en adelante si permanecen no solo es por el primer año si permanecen todos los años recibirán por cada partido jugado de local el tres por ciento de la participación de las taquillas de cada partido que juegue su equipo local ajá adicionalmente plata va a ver a ver te escucho Rómulo no te digo o sea este las departamentales plata van a recibir claro si un equipo de su región está en el segunda división por cada partido que juegue local el tres por ciento de la taquilla a las arcas de la departamental al final todos van a recibir Rómulo si estoy viendo eso primero con los equipos que juegan claro primero con los equipos que juegan si o si van a recibir el tres por ciento de cada partido de los equipos que juegan de local ponemos como ejemplo Futuro Majes del Pedregal asciende a segunda división y la liga departamental por cada partido de local que juegue el Futuro Majes el tres por ciento de la taquilla será para ellos ejemplo más claro no puede ver ahora los clubes que asciendan a la liga dos recibirán un monto mensual por parte de la federación peruana de fútbol para asegurar su participación y crecimiento lo que mencionamos hace un instante hoy en día todos los equipos de liga dos reciben treinta mil dólares mensuales la idea primigenia si este si este proyecto se plasmaba este año para que se cumpla el el dos mil veintitrés la propuesta iba a ser la misma de treinta mil dólares a cada equipo de los seis que iban a ser invitados para jugar a liga dos al margen del que ascienda el equipo que queda en segundo de la Copa Perú ahora las ligas departamentales que no cuenten equipos en la liga dos recibirán un monto producto de utilidad que cobra la federación peruana de fútbol por taquilla a los equipos actuales de liga dos o sea si el torneo va a ser con dieciocho ojo con dieciocho equipos vas a invitar a seis van a tener doce la federación peruana de fútbol va a recaudar líquidamente de doce equipos de doce equipos el tres por ciento fecha a fecha ese dinero no sé si mensual al final de año o fecha a fecha lo distribuirá entre las ligas departamentales que no tengan equipos en liga dos por eso como decíamos Rómulo al final todas las ligas departamentales se van a beneficiar con este cambio de sistema en cuanto a los ascensos lógicamente que ya no exista el ascenso directo a liga uno de Copa Perú claro después después de todo este César económicamente económicamente no sé si poco mucho pero económicamente les favorece a las departamentales poniendo el ejemplo digamos que Moquegua no tenga un equipo en la segunda profesional o en la liga dos va a recibir un dinero va a recibir un dinero ¿no es cierto? este por la por la recaudación de las taquillas o sea como tú dices no sabemos si al final o a mitad qué sé yo pero va a recibir un dinero cosa que ahora por ejemplo no recibe nada claro y hay que ver y ojo no contando que las ligas departamentales van a seguir manejando el tema de la etapa departamental de la Copa Perú la etapa nacional va a seguir siendo la misma las etapas provinciales la etapa distrital todo la Copa Perú va a existir siempre claro va a haber la transferencia de jugadores los carnés las cartas pases los los refuerzos va a haber todo solo que ya no llegan a la liga uno a la liga uno solo quedan cuatro equipos no llegan cuatro equipos que representan o sea la parte final que representan a la a cuatro departamentos y ojo en tema recaudaciones las las recaudaciones de de las liguillas de los últimos años en en Lima que se han jugado de Copa Perú han sido pésimas malísimas entonces ni quiere decir este de porcentajes que reciba la las ligas departamentales Willy algo tenías que preguntar sí pero ahí estamos este creo yo no sé este que 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 estamos hablando en base a que esta Copa Perú nosotros nosotros estamos hablando estamos haciendo el supuesto de que van a mantener no este es un proyecto Willy en contexto este es un proyecto que ya está aprobado sí que tenía que que tenía que juzgarse este año sí de hecho todo lo que tú quieras Rómulo pero tú no crees que a raíz de que la Copa Perú ya no dé este acceso directo al fútbol profesional tú no crees que varios equipos van a desaparecer varios equipos van a tirar la toalla etcétera 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 o sea eso para mí yo lo tengo claro o sea hay varios clubes varios equipos que de por sí o sea van a van a tirar la toalla pues o sea pero Willy en este en este caso sería pues selección natural como Darwin ¿no? selección natural que quedan los capaces sí está bien Rómulo yo no estoy diciendo eso pero yo estoy diciendo que yo considero que hay varios equipos que van a tirar la toalla y no va a haber no va a haber pues la misma emoción no va a haber no va a haber lo mismo el tema de de las transferencias de jugadores y todas esas cosas todo ese todo ese swing tan este por así decirlo tan llamativo que tiene la Copa Perú ya no va a haber pues no o sea hay que ser sinceros en eso claro se le quita el empanque de llegar a la primera ¿no? exacto exacto Rómulo sí César pero también es que no podemos vivir de sentimentalismos si nosotros reclamamos cambio reclamamos cambio formalización no podemos vivir de sentimentalismos o sea que si por A o B ponemos como ejemplo X equipo dice no juego porque ya no tengo acceso a la liga ya es problema del club pero habrá otro que quiera claro claro y la fiesta de la Copa Perú chicos en ligas institucionales sí en ligas institucionales lo que yo decía es lo que yo decía hace un rato esto va a ser como la teoría de Charles Darwin ¿no? selección natural o sea este van a evolucionar y van a avanzar los que tienen que avanzar los que no se van a quedar ¿no? esa es esa es una gran verdad ¿no? este pero o como también para que nos entiendan vamos a hacer tortillas tenemos que romper huevos ¿no? tenemos que romper huevos ¿no? entonces este ya pues los que desean seguir en la Copa Perú tendrán que ir ya con otra mentalidad ¿no? no no simplemente por ejemplo un candidato X de armar su equipo para una cuestión netamente política entonces este candidato X tendría que decir ah no en Copa Perú no 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 me conviene porque quizás no tenga mucha esperanza digo quizás miré de repente un campeonato de residentes un campeonato de una liga interna ¿no? pero este proyecto yo entiendo que está enfocado a que los clubes poco a poco comiencen a ser instituciones sólidas y verdaderas objevó César Uri no de hecho que sí por ese lado nada que reclamar el tema del cambio de 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 que la Copa ya no dé un cupo o sea perfecto o sea es más nosotros lo aplaudimos de alguna manera porque al inicio cuando Uy creo que Willy tiene problemas y César también se ha desconectado que recién me estoy dando cuenta ahora sí tengo problemas con el internet Willy ¿tú estás bien ya? ¿con internet? sí sí ahora sí estaba diciendo Willy estaba diciendo sigue sigue sí sí o sea después de todo nosotros este aplaudimos ¿no? el tema de esto de que se esté ordenando el fútbol porque así como dijimos al inicio y cuando le hicimos la pregunta a César es que se está tratando de ordenar el fútbol peruano ¿no? y creo que con esto de que la Copa Perú pase a ser una Liga 3 o sea de hecho que se está se está ordenando de alguna manera el fútbol ¿no? porque porque o sea nos hemos dado cuenta y ponemos en contexto este los equipos que ascienden directamente por Copa Perú al fútbol profesional peruano hay este equipos que están pues peleando abajo ¿no? o sea el último campeón que es este el ADT de Tarma o sea ¿dónde está? ¿no? ¿dónde está? ¿cómo va en el acumulado? ¿no? o sea hay que ver esas situaciones creo que hasta este momento el equipo que por ahí de repente está peleando es el conjunto de de binacional ¿no? el último que de repente está que se salva y que por ahí está a media tabla o de repente está de media tabla para arriba ¿no? salvo el año pasado que que por poco y desciende ¿no? que mucho tiene que ver ojo es el tema de la localía ¿no? que no le favoreció y que todos los equipos tuvieron que jugar en Lima ¿no? bueno en fin pero después los equipos que han ascendido los equipos que han ascendido por Copa Perú este son malos pues malos participantes del campeonato peruano ¿no? y que y que esto ayuda precisamente a lo que tú dices ¿no? a formar instituciones sólidas a formar instituciones que que tengan este un buen respaldo económico para poder afrontar y volver el fútbol peruano más competitivo ¿no? no que como tú dices formar mi equipo porque tengo plata y quiero postular no sé pues a la alcaldía de tal distrito o que quiero ser congresista y y y le meto plata pues no a un equipo apoyo me hago aparezco en todas las portadas como que yo soy el que está poniendo y le voy a dar a Arequipa o no sé pues a alguna ciudad un equipo más en el fútbol peruano ¿no? no se trata de eso ¿no? se trata de de formar instituciones de que estas instituciones ayuden a a a fortalecer el fútbol peruano para que el fútbol peruano también aumente su nivel ¿no? y esa es la idea ¿no? y yo creo que mira en estos dos años creo que cienciano la baja la baja de cienciano a a la liga dos le ha ayudado mucho al fútbol peruano le ha ayudado mucho al fútbol peruano porque cuando cienciano bajó a la liga dos este le dio competitividad a a esa liga dos o sea ya no era la liga dos este que atraque no pasa nada ¿no? o sea la cienciano le dio competitividad a esa liga dos después desciende Auris desciende César Vallejo y le dan mucho más mucho más movimiento a esa liga dos porque los equipos estos como Juan Auris como César Vallejo este se han sabido o son instituciones sólidas que han sabido reforzarse bien y que le ayudan pues ¿no? a esta liga dos a ser más competitiva incluso ha habido un equipo de Ica que casi sube ¿no? o sea estuvo ahí también peleando el Santos me parece y así ¿no? o sea y es más o sea yo creo que si Alianza llegaba a disputarlas en la liga dos o sea olvídate de Rómulo ¿no? o sea la liga dos se disparaba se recontradisparaba ¿no? y eso le beneficiaba mucho más a la federación pero bueno son cuestiones que eso deportivamente deportivamente porque lo hay que ver así deportivamente porque en cancha descendieron en cancha perdieron su categoría pero le dan le dan un nivel o otra mirada a un campeonato que de repente no muchos miran ¿no? que dicen por ejemplo un partido entre Aurich y César Vallejo ¿tú no lo miras? yo sí lo miro ¿por qué? porque son dos equipos que están peleando son dos equipos que se han armado muy bien para afrontar este campeonato para lograr el ascenso precisamente ¿no? y eso pues precisamente tiene que transportarse o tiene que pasar a esto de la Copa Perú para que finalmente los equipos se refuercen armen un buen colchón y puedan dar el salto pues a la liga dos ¿no? que va a ser el objetivo porque también va a ser competitiva creo que ese es el no sí este solo para este comunicarte Willy en este proyecto en ninguna parte en ninguna parte sostiene que Copa Perú va a ser liga tres ojo en ninguna parte y como lo dijo hace un rato César que ya se volvió a conectar esto va a seguir siendo Copa Perú esto va a seguir siendo Copa Perú va a haber unos cambios ¿no? sí definitivamente pero o sea lo principal o sea lo principal es que esta Copa Perú los ganadores vamos a llamarlo así los ganadores ya no van a tener un ascenso directo al fútbol profesional o la liga uno ¿no? van a la liga dos y no es que vayan a la liga dos desemparadamente ¿no? van a ir a la liga dos con un respaldo económico de la misma federación peruana de fútbol y este las departamentales que aparentemente puedan verse afectadas muy por el contrario van a salir ganando porque van a recibir un porcentaje de la taquilla creo que es el 3% ¿no es cierto? este básicamente pues desde desde en todo el tiempo que dura el certamen de la liga dos y están sus equipos ahí compitiendo ¿no? este esas son algunas conclusiones las que podemos sacar este César claro claro Romlo Willy o sea el tema principal es que la federación no sé bajo sugerencia de quién ha tomado esa decisión reiteramos se han tardado este año si no ya en el 2023 entraba entraba en vigencia pero bueno solo hay que aguardar la oficialización de parte de la presidencia de la federación peruana de fútbol para que esta figura se concrete lo que nosotros tenemos claro y entendido es que si o si se iba a dar inclusive nos dijeron nada tiene que ver que se renueve o no al comando técnico que jefatura Ricardo Gareca porque ya hemos hecho el análisis como es el sistema de ascenso en otros países Perú es la única la única nube que tiene ascenso directo de del fútbol aficionado a Liga 1 con todos los ingredientes que también los hemos mencionado Romulo César ya para terminar porque entiendo que también tienes otros compromisos a tu bajo tu experiencia que tienes en años en esto de Copa Perú a las muy buenas fuentes que manejas dentro de la federación sobre todo en el ámbito del fútbol aficionados este y bajo el contexto que estamos viviendo que da la impresión de que en la federación no va a quedar nada nada de una huella nada nada que recuerde a Gareca ¿no? hoy ya se fue este Oblitas repito bajo la experiencia que tú tienes con el riesgo que de repente este proyecto quede ahí o sea digamos Lozano se despierta mañana y dijo bueno ya se fue Gareca se fue Oblitas yo soy el emperador ¿no? bueno esta es la Copa Perú que siga lo mismo con ese riesgo o definitivamente se tiene que ejecutar ojo teniendo en cuenta que ya los presidentes las ligas departamentales tienen conocimiento de esto y han aceptado pero hay ese riesgo o sí o sí a tu juicio a tu parecer eso se va a dar reitero ni siquiera tanto que sea mi juicio lo que nos dijeron era de que nada tenía que los cambios que se han aprobado no tenía que ver en lo absoluto si se renovaba o no la confianza al técnico Gareca o sea que eso ya se iba a dar porque y también lo que nos dijo el señor Luis Duarte los cambios estructurales al fútbol nacional ya estaban aprobados por el directorio de la Federación Peruana de Fútbol para que se ejecuten lógicamente quien tiene que hacer el anuncio oficial tendrá que ser el presidente Lozano por eso y ahora si quiero darlo así como una cuestión personal yo puedo decir que no va no va tirar tirarse hacia atrás la Federación Peruana de Fútbol en ese aspecto no creo que le convenga a Lozano este irse en contra de lo que ellos han acordado ellos han decidido como federación en en todos los ámbitos ojo no solo en directorio los presidentes de lías departamentales y el mejoramiento ¿no? del fútbol nacional si si Lozano quiere el mejoramiento del fútbol nacional tendrá que empezar por hacer algo bueno y creo yo que estaría en el camino ojo hay que esperar primero que promulgue eso y que se empiece a ejecutar a partir del próximo año claro claro este hay una pregunta de de Javier que vamos a hay una pregunta dice este buenas noches al panel una pregunta creen de Freddy Paco perdón creen que estos cambios que se van a hacer garantiza que los jueves de copa dejen de ser informales lo que pasa es que van a llegar a la segunda creo yo siendo siendo informales ¿no? y ya en la segunda ahí están pues las licencias ¿no es cierto? la comisión de licencias que hay ciertos requisitos para poder continuar están dadas ¿no? el problema es que se hagan cumplir ¿no? el problema es que se hagan cumplir hasta incluso este el asunto es que que se hagan cumplir todos esos requisitos todo eso de las licencias en en la liga uno ¿no? están dadas otra cosa es que a veces la federación y a los que corresponden pues nos la hacen cumplir ese es otro detalle ese es otro detalle que se que se cumpla este César te fuiste estaba creo comentando sí 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 sino que tuvimos un percance pero ya estamos de nuevo no hay problema así es el tema es Rómulo yo particularmente pienso que que Lozano no va a recular en este aspecto particularmente pienso porque también es el sentir de gente del entorno que son inclusive presidentes de líneas departamentales que apoyan esa esa postura en el tema de cambios a la a la Copa Perú vamos a guardar simplemente vamos a guardar simplemente que que se oficializa eso particularmente yo pienso que estaría sería una buena medida particularmente sería una buena medida y lógicamente como dice Willy no algunos clubes ya no quedarán participar pero ya será cuestión de los clubes no pero también te va a dar más opción en que cuatro equipos cuando el primer año seis y el segundo para adelante cuatro equipos de Copa Perú asciendan de manera directa Liga 2 y la fiesta de la Copa Perú con equipos tradicionales que jugaban Copa Perú la pueden la pueden realizar en en la Liga 2 con equipos quizás históricos de algunas ciudades y esto se puede ver en el camino entonces vamos a guardar simplemente yo ahora si les quita interés de los equipos como hemos mencionado ya es cuestión de ellos Rómulo claro César mira son las siete de la noche con cincuenta y tres minutos habíamos empezado el programa diciendo que esta es una edición especial y creo que la es prácticamente nos hemos salto incluso el espacio publicitario con las disculpas de caso a nuestros auspiciadores pero era necesario conversar Javier nos pregunta ¿por qué la Liga 2 no se transmite por la TV o por mi Star? tengo entendido que el gol Perú tiene los derechos el asunto está si lo quiere transmitir o no es igual como radioprogramas que tienen los derechos de transmisión a veces no transmite los partidos y es su problema simplemente la federación cobra ¿no es cierto? y punto si lo transmito no lo transmito es un problema es otro tema también que vamos a tratar pero César yo te quiero agradecer por tu presencia aquí entre tiempo no sé si tienes que esbozar comentar algo ya de esto que hemos comenzado conversado ampliamente ya como un modo de conclusión César bueno sí para terminar Romulo hay tiempo pero para podernos expresar un poco más entiéndase bien que si nosotros accedemos a una información es porque hay gente que confía en nosotros y y sabe de lo que se puede aportar entonces o lo que o lo que podemos aportar nosotros no no tenemos ningún afán de comercializar información de buscar medios nada claros para tener algún tipo de información fidedigna documentos pruebas tú habrás visto en muchas oportunidades te hemos alcanzado hemos conseguido en el tema de registros públicos documentos que nosotros los pagamos con nuestro peculio para poder hacer nuestras denuncias nuestras inquietudes para salir de dudas y no solo leer lo que escribe el otro o lo que dice el otro o simplemente criticar lo que lo que el otro hace nosotros en estos últimos años ya muy buenos años nos hemos empapado más en este tema inclusive así como hemos tenido alcanza esta información en muchos años hemos recibido la invitación para dar algunos aportes en cuanto a la reglamentación de Copa Perú a nuestro criterio siempre los hemos hecho por ahí algunos puntos en cada año se han tomado en cuenta con algunas modificaciones escuetas a nuestro aporte inclusive tema puntual Rómulo muchos años desde cuando detectamos que Rubén Mesías Torres Fito Valencia y demás cuando había partido de etapa nacional el equipo el porcentaje de la taquilla era para para la liga departamental local y la liga departamental visitante no me acuerdo creo que era 10 y 15 donde jugaron donde detectamos era cuando jugaron dos equipos del 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 pedregal cobraron por los dos se Arequipa Arequipa era local con sus dos equipos campeón y subcampeón y y cobraron pues los la el porcentaje por los dos equipos ahí lo demostramos con la planilla de de liquidación entonces a partir de esa vez nosotros en los aportes que hacíamos siempre poníamos ese punto que retiren el el que se llama el descuento para la liga departamental visitante en etapa nacional porque era un abuso contra el club local de que le resten casi la cuarta parte de la taquilla para las ligas departamentales en una la aprobaron pero oh sorpresa al momento de de imprimir el el librito el reglamento tiraron atrás nosotros hablamos me acuerdo claro con el señor José Ríos Barrera que era que es presidente de la liga departamental de fútbol de Moquegua y me dijo yo también me he sorprendido porque eso ya estaba aprobado pero al año siguiente se dio y hoy en día ya desde el dos mil diecisiete si no me equivoco o dieciocho ya no se cobra el porcentaje en etapa nacional para la liga departamental local y liga departamental visitante en los pocos aportes que hemos podido hacer y que nos han tomado en cuenta siempre hemos visto en base a la realidad que hay en el fútbol de Copa Perú más que todo en Arequipa siempre que es lo que le puede convenir a los equipos que participan al futbolista también y por eso nosotros es que hay veces nos confían alguna información claro claro terminando en el tema de Aurora que es desviarse un poquito el reclamo que presentó contra Sporting Cristal poco a poco nos hemos hecho de alguna información y el reclamo de Aurora en cuanto a jugadores mala inscripción inclusive se ha venido diciendo con bastante insistencia que cualquier club que se enfrente al club Sporting Cristal le van a reclamar y le van a ganar porque tiene varios jugadores mal inscritos totalmente falso tenemos las hojas de transferencia las las sesiones temporales como han llegado los jugadores a ese club y simplemente el único punto que les dio vida y que buscó Aurora era salvar la eliminación en base a la anulación de la fecha una fecha que ellos aprobaron el día de la reunión el señor Aldo Lozada les dijo vamos a hacer el sorteo cada uno saca su papelito quedaron conformadas las llaves ahí están las transmisiones de facebook hecha por Toño Deportes por Ciudad del Gol por quien habla también por RM Melodía no este siempre en los deportes donde el señor Aldo Lozada al final del sorteo les dijo alguna aclaración alguna inquietud señores nadie dijo nada queda aprobaron el sorteo aprobaron cómo se jugaba y por eso saltaron a jugar y luego salen a reclamar ese punto que fue el único que le dio vida a Aurora el único punto que le dio vida a Aurora que tampoco debía darle porque Aurora aprobó ese sistema de juego para la última fecha que ellos jugaron la Copa Perú en la Provincial Rómulo ok César a las 8 de la noche la verdad te quedo muy reconocido vamos a seguir conversando más de este tema de la Copa Perú saludos a a Kevin Zaval que nos dice desde qué año la Copa Perú se llamará Liga 3 hasta el momento repito no se trata de Liga 3 va a seguir siendo Copa Perú no es que va a haber una Liga 3 quizás de repente más adelante lo puedan cambiar no sabemos pero va a seguir siendo Copa Perú lo cierto es que ya no va a haber ascenso a la Liga 1 hemos conversado ampliamente amigos de este tema desde las 7 hasta estos momentos desde la Copa Perú y simplemente si recién están entrando en sintonía de entretiempo esperen a que termine el programa una vez que termine el programa pasaron unos 5 minutos ya pueden volver a ver el programa porque queda grabado ahí este César te quedo muy reconocido por tu presencia acá en Copa Perú interesante los aspectos y los puntos que nos has acotado hoy claro claro ya que tú le vas a hacer la Copa Perú este ya desde el próximo año conviene también al año 24 y la verdad te quedo muy reconocido ya coordinaremos para ampliar un poco más ya en audiciones posteriores pero por ahora el tiempo nos ha ganado César muchas gracias que tengas una buena noche bueno Robo siempre bueno agradecimiento a tu persona por la invitación bueno le accedemos porque eres bueno es una persona un programa serio que siempre vale la pena estar presente un saludo para